Bueno, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, etapa 4 de la Vuelta a Antioquia. Estamos acá en el municipio de Andes, en el departamento antioqueño, obviamente. Hoy vamos a tener el contacto duro con la montaña. Recuerden, un puerto de primera categoría y de segunda categoría en el final, 149 kilómetros. Si ustedes preguntan la temperatura, ahora mismo a las 8 y 35 de la mañana, está 22 grados centígrados. Sí está fresco, sí está fresco porque anoche llovió bastante. Vean, vean, esta es una de las tomas acá de la plaza principal de Andes. La verdad me parece muy bonita, muy bonita, una plaza muy hermosa para que ustedes la vean y la contenten. Las mejores imágenes con los protagonistas llegan a ustedes gracias a Rock Cycling. Los mejores jerseys, los mejores caps de sus bandas favoritas, lo pueden encontrar con ellos en el Instagram. Y recuerden que tienen envíos a nivel nacional. Este es el premio que le van a dar al ganador y el premio describe perfectamente lo que va a ser la etapa de hoy. O lo que está haciendo la etapa de hoy o lo que fue la etapa de hoy. Vean, con dos puertos, uno de segunda y un final de primera categoría. Ahí lo ven, el ganador. Bueno, ya estamos a pocos kilómetros de que a Canva del Paraíso llegue el ganador de esta cuarta jornada. Y la verdad es que hoy se definen muy buenas cosas y ahí a mi espalda obviamente está la meta del ganador. Entonces vamos a ver quién va a ganar. Esto está emocionante. ¡Ay, no! Bueno, ahí lo tienen Alexander Hill, el ganador de la cuarta etapa. No, yo creo que bien, yo creo que buen predicho, ¿no? Estamos corriendo, hay que disfrutar, hay que dar el máximo. Una etapa bonita, etapa dura. Yo creo que nada, contentos porque nos hemos sentido muy bien. El equipo ha trabajado fenomenal. Dedicar esta etapa a todo mi equipo, ¿no? Staff, mecánicos, técnicos. Y cómo no, para los compañeros, a todas las personas que están detrás de este gran esfuerzo y nada, dedicatorios a ellos. Están contentos, ¿no? ¿Hay buen nivel, no? Sí, sí, bastante. Buena velocidad y buen nivel, como se lo mencionaba. Viene la mayoría de Vuelta a Colombia que traen un ritmo bastante grande, pero nada, contentos, ¿no? Vamos a estar día a día, hoy ganamos, hoy gozamos, mañana hay más que paso. Las declaraciones con los protagonistas llegan a ustedes gracias a Bike Jair, especialistas en jerseys personalizados, uniformes de ciclismo. Y ya saben, ahí les dejo las redes sociales para que hagan sus envíos a nivel nacional. Ahí está Wilson Peña, el de Zipaquireño, líder de la clasificación general. Bueno, muy contento, muy agradecido con todo mi equipo Team Siste Crédito, con mis compañeros, con todo el staff. Don Gabriel, por toda la confianza que están depositando en mí, me están ayudando, me están dando más de su 100% por mantenerme arriba de la general. Y bueno, eso me da mucha confianza, porque estoy muy contento. ¿Qué hablar del nivel, no solo del elite, sino de los corredores U23, que están dando mucho de qué hablar en esta competencia, Wilson? Son las nuevas generaciones, ya vemos que a 18, 19 años, los chicos, digamos que ya no son más del 23, ahora ya se pueden considerar elite, ya están arriba con los corredores más experimentados. Entonces, eso es una buena señal de que el nivel está muy alto aquí en Colombia. Wilson, gracias. Toby, gracias por ser. Diego Pescador recibe el jersey del Liderazup 23. Hoy fue segundo en la etapa, llegando a 5 segundos de Alexi. Yo creo que lo primero era mandar a uno de los compañeros de fuga, ¿no? Para soltarnos de esa presión de tener que de pronto colaborar en el golpe atrás, en la persecución. Y bueno, nos metió un hombre como Merchan, que siempre es muy cualivalente en etapas como estas. Y siempre le da bien una fuga a esas, a las características de él. Y bueno, al final estábamos obviamente esperando los ataques de más que todo del equipo del EPM. Esperando que sabíamos que ya se iban a mover y ya se fue. Y bueno, yo creo que por mi parte tuve un apoyo muy importante de Alejo Sorio, el Pony. El Pony estuvo muy pendiente de mí en la última subida y me hizo un saque impresionante. Y bueno, ya en estos últimos dos kilómetros alcancé a Alexander. Y bueno, lo ataqué una y otra vez, pero no salí muy, digamos que no le pude abrir una brecha tan grande. Y al final acá en el último arrapecho me saqué el aire un poco. Y bueno, me quedé a seguir intentando hasta el final. Mañana una etapa importante. Y no, agradecido con mi equipo que yo no trajo el selecto todos los días. Diego Pescador, líder de la clasificación Sub-23. Gracias Capo. Bueno, ahí está el nuevo líder de los Spunyres Especiales o Metas Volantes. Cambio de Joan Colón a Santiago Vélez. Bueno, no, saber que coger esta camiseta significa estar todo el día en fuga. Buscarla de salida porque son premios que van durante la jornada. Entonces, creo que es una de las camisetas más complicadas de coger. Y bueno, poderla portar el día de hoy es un sueño hecho realidad. Claro que sí, la idea es buscarla y poder llevarnos a la casa. Todo bien, parceiro. Gracias. Bueno, y desde el municipio de La Pintada, lugar donde mañana va a ser la última etapa que va a llegar al municipio de Caicedo, despedimos este vlog de la etapa 4 de la Vuelta a Antioquia. Espero les haya gustado y esperen mañana el final. Ya saben que abajo se pueden suscribir, darle like y compartir este video. Nos vemos.